No lo puedo creer. Es verdura y es lo mejor que comí en mi vida. No sos la primera que convenzo con mis platos para comer verdura. Yo tenía una novia que no le gustaba la verdura. ¿Qué? ¿Cómo que tenías una novia y no nos contaste nada? Sí, iba a seguir así, sin contar nada. No me gusta hablar de ella. No, tarde. Ahora quiero detalles de tu ex. Decía que son unas hojas de espinaca mezcladas con tallos tiernos de puerro. Mensaje recibido, pero voy a insistir. Es una interpretación mía de un mix clásico de salsas de la guía. No sé qué me gusta más. ¿Tu comida o tus explicaciones? Yo creo que Pietro primero prepara lo que va a decir y en base a su cocina. Es cierto. ¡Muy bueno! Gracias, chicos. Gracias, gracias. ¿Qué están comiendo? Decime, Pietro, que alcanza para todos. Hoy cocinen en gran cantidad, así que se pueden sentar. Sírvanse. Ay, chicos, me encantaría aprender a cocinar algo más que no sea tipo pan tostado con queso. Bueno, por lo menos hay que cocinar eso. Tampoco eso, sé cocinar. Mira, yo te garantizo que con tres o cuatro clases conmigo vas a terminar siendo todo una suchef. Sí, yo firmo. Ok, ok, ok. ¿Cuándo me vas a dar la primera clase? Si querés, la semana que viene. ¿En serio? Sí. Tienes una luna. Y te puedo pedir un poquito más. Sí, claro, claro. ¿Cómo está tu amiga? Uf. Sí, gracias. Es que ya cuando era chiquita perdió a su hermana en un accidente. Y eso claramente la marcó para siempre. ¿Estás bien, Ana? ¿Ana? Ah, perdón. Es que pensé que me había olvidado el celular, pero... Con tiempo, mira. Entonces, me dijiste que el problema de habilidad tiene que ver con la muerte de su hermana. Sí, es que desde que murió Elena, ella dejó de cantar en público. En realidad, a veces canta sola. Es que siente que eso la une con su hermana. Y seguida, Juan. ¿Necesitas algo? No, no, estoy bien, en serio. Gracias. Qué rico, aquí está. Sí, Pietro, una cena excelente. ¿La podríamos repetir, no? Un día de estos. Bueno, mañana no, porque tengo que ir a comprar un monopatín. Amiga, pero yo tengo una en casa, nunca lo uso. ¿Quieres que te lo preste? Ay, sí. Gracias, por favor. Un monopatín. ¿Para qué lo querés? ¿Por tu video? Porque a Joan le encanta andar en monopatín. Tiene uno muy lindo. Yo no, claro. Sí, quedamos en ir a dar una vuelta mañana. Muy bien. ¿Aplaudilleras tenés?